Sigue el sentimiento, sigue el cariño y el amor hacia su gente, hacia su público Ella es Yulisa Arango Con cariño Soy la hoja desprendida Que de largo se ha caído Como soy la mala hierba Todo el mundo me desprecia Para que te habré querido Para que te habré amado Y saber que tú eres malo Me engañaste, me mudaste Ahora Yulisa Arango A veces en el amor se pierde o se gana Esa vez te tocó perder Pero ya llegará un amor sincero en tu vida Sin llorar Sin llorar Ahora Para que te habré querido Yulisa Arango Para que te habré amado Yulisa Arango Si tú no me amaste Sin saber que tú eres malo Me engañaste Me engañaste, me mentiró Con cariño Yulisa Arango Ay, pobre mi corazón Ay, pobre mi corazón Guau, pobre mi destino Ay, ay, ay Para que te habré querido Ahora 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 Para que te habré querido ¡Ajá! ¡Qué bonito! Y a la gente que está ahí en las redes Y les seguimos invitando a compartir Les invitamos a compartir de grupos ¡Ajá! ¡Eso! 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 Yulisa Arango Pues chorita ¡Huevanse! 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 Los prestigiosos del escenario Gira como tocan ¡Así! ¡Yo! 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 Zulricho ¡Escangelache! Gándale! ¡Gándale!¡ ¡Gándale! ¡Gándale! Y paro de tus hermano que están allá en Estados Unidos Y la gente que nos ve está viendo desde Italia Y en Ásia La gente que está viendo desde Chile ¡Eso! ¡Vamos Yulisa! Yulissa, Yulissa Arango Van a ti Siéntelo Gira manos arriba Jueva Gózalo, gózalo, gózalo Yulissa Arango Y su arma mágica Ay, ay, qué bonito Y los prestigiosos del escenario Gracias